Con las noticias, Rodrigo, del ecosistema de Cardano, aquí tenemos el reporte semanal de desarrollo que salió hoy, precisamente junio 16 del año 2023. Hay algunas cosas interesantes, como el soporte para la billetera LACE, que es la billetera de IOG, esta billetera de código abierto ya. Anunciamos hace un par de semanas que habían abierto el código de la billetera que busca, bueno, tener todas las herramientas que propone la blockchain de Cardano, transferencias, hacer el staking, la gobernanza, el tema de los NFTs, la incorporación también de un Dapp Store, es decir, de una herramienta que nos permita visualizar todas las aplicaciones descentralizadas y poder valorizarlas para saber cuáles son aquellas que funcionan mejor. Las que están auditadas, las que no, el nivel de auditoría. Exacto, y bueno, se genera la implementación y el soporte para Brave, que es uno de los navegadores de los browsers, que yo en lo personal es el que uso, es el que más me gusta, junto con Vivaldi, que son los dos que uso, son Forks de Chrome y funcionan bastante bien, están especializados para la privacidad, te limpian bastante todo la navegación, así que interesante noticia. Los delays también están haciendo algunos test para escenarios automatizados en Marlowe, ya hablamos de Marlowe, que es este lenguaje de programación que permite simplificar los procesos de creación de contrato inteligente y también las herramientas de frontend para poder diseñar contratos inteligentes con bloques y con una interfaz un poco más visual, así que están ahí haciendo testeos para lo que viene. El soporte para los commits de Hydra o de Hydra por billeteras externas, esto no sé bien qué, no he visto la noticia en profundidad, Roderick, no sé si tú conocías algo, pero está aquí en el highlights de la semana. La idea es que las personas o los desarrolladores de otras billeteras puedan hacer trabajo en el código para poder integrar Hydra a sus billeteras, entonces para repasar un poquito cómo funcionaba la tecnología necesitamos a un servidor que funciona en una segunda capa que se inscribe con la IP y que va a haber el servicio de estos canales para poder transar off-chain. Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Entonces, desde el usuario, ¿cómo yo accedo a eso? Desde mi billetera tiene que haber ahí una conexión que permita hacer la interfaz del servicio de forma clara, entonces yo creo que se refiere a eso, mi perro. Buenísimo. También seis nuevos talleres de Volter, que en la era de gobernanza, ocurrieron esta semana, y se viene uno mañana, que no sé si lo contaron aquí, que ya les vamos a contar, así que pongan la atención, quédense hasta el final del video, porque aparte de las noticias tenemos un llamado, una convocatoria para todos los miembros del Cardumen y para cualquier persona que quiera participar, aunque no tenga conocimiento técnico, la idea es hablar de gobernanza, ir sentando bases de la discusión de cómo se toman decisiones en redes descentralizadas. También se presentaron los presupuestos para el fondo Catalyst. El día martes ya hicimos un resumen más o menos de cómo se viene este fondo 10 de Catalyst, que empieza en pocos días. También estuve esta semana la suerte de participar en un par de reuniones de la fundación, junto con otros embajadores. Estuvimos con la gente de IOG, que hicieron una explicación también de algunos avances que va a haber en esta iteración, que es el fondo 10 de este fondo de financiamiento. Una va a ser la reestructuración del sistema de revisión de proyectos. Va a haber una serie de categorías en que van a haber tres filtros para que todos los proyectos sean revisados y auditados, de manera de, primero, tener la seguridad de que los proyectos están generados por seres humanos, primero, y no por bots. Eso es fundamental. Segundo, como son propuestas, la idea es que tanto las propuestas como las revisiones de las propuestas se abstengan de usar extensivamente la inteligencia artificial. Ahí, obviamente, que hay puntos que están en la discusión, porque me imagino que hay cosas que la inteligencia artificial puede resolver dentro de un proyecto. Ahora, cuando todo un proyecto lo hace la inteligencia artificial, es difícil de auditar, porque no podemos conversar nosotros con la inteligencia artificial. Y también para los revisores, porque obviamente que había mucha gente que por revisar, porque hay un incentivo para todos los participantes, ya sea proponentes, votantes, y la gente que audita, hay un incentivo en ADAS. Y muchas veces, por el simple objetivo de obtener más ADAS, la gente no hacía un trabajo riguroso de revisión. Entonces, ahora hay una serie de niveles, va a haber una reestructuración de eso. Así que es bastante positivo también lo que está pasando con el Fondo 10 de Catalyst. Vayan a informarse, participen en los town halls de cualquiera de las comunidades, la latinoamericana, por supuesto. Vayan a revisar el video del martes si tienen más preguntas y nos pueden escribir también para cualquier duda. Y también la última noticia es que hubo algunos días de taller en los Cardano Days, en la Universidad de Celaya, México. Esa no sabía, así que bastante interesante también la actividad de la red de Cardano en la universidad.